Estamos a 40 años de los cordones industriales, de obreros autoorganizados en fábrica y en calle, en la unión de la lucha obrera y poblacionales contra la patronal y sus patanes nacionales. Por el control de la producción como el cordón, vicuña lucha y en la acción, la decisión de traja, orden, acabar con la explotación, tomarse la fábrica y ser dirección, se va el patrón o paramos la producción y si esto es nuestro, que nuestro sea su control, somos organismos, poder, el envío, junto a los pobladores controlamos el sector. Estamos a 40 años de la duda del obrero, de no entender que es lo que pasa en el gobierno, a 40 años del plan milla y la ley control de armas, pa que nos arme el obrero mientras devuelven la fábrica, a 40 años de calle en debiera en la DC, un aliado en el régimen burgués, la condena de la UB, la pagó el pueblo con sangre. Hoy costraja, ahora es bravo en el combate, se río Maipú, pata y calvo, camino a Meli y Villalobas, cuyo obrero es gasco, vicuña era una franja de 4.000 obreros, dispuesto en 6 kilómetros enteros, rojo como chaqueta de correo, la búsqueda y su bombardeo, escupimos tus trofeos. Todo el poder a los cordones industriales, lo que no avanza retrocede, va a batrar, ya no vale. Se cumplen 40 años de memoria, de la cumbre el facho, en la historia era posible la victoria, claro, sin apoyo crítico, un aplauso al refo, el mismo y su gabinete con milico, colaboración de clase, su misión a los patrones, su patria y su restandarte, el contón iba adelante, conce, vicuña o archivado, para el facho ni una chance, se río Maipú, que quiso acorralar a la CUT, el impetu de los obreros del norte para el sur, potenciado por los fondos populares, autoorganización, frente al paro de las patronales, una herramienta de luchas y coordinación, frente al burgués, controlo obrero de la producción, la disputa del poder en acción, versus la UB, y su rol de contención, si no miremos el mil y el problema del poder, pensando en que se acumule y no se le quitará al burgués, independiente de que el gobierno sea, el poder se arrebata y no se crea, como con la clase obrera y un partido de combate, revolucionario para el propio magnate, Matei, Luv, Sich, Mate, Bachelet, Kloth, Miranda, Montane, ninguna confianza en variantes patronales, independencia y clase, ni con Allende, ni con sabe, todo el poder a los cordones industriales, lo que no avanza retrocede, va pa' atrás, ya no vale, todo el poder a los cordones industriales, lo que no avanza retrocede, va pa' atrás, ya no vale, estamos cuarenta años, del golpe de los milicos, auspiciao por la CIA, comi un from imperadismo, piñera, pinocho, banco, nixo, neveli, matei, oputei, son los primos, a pura tortura se abre paso, la dictadura, y los desapareció, con persona, suena a toquequean, los camiones con milicos a cara pintar, y giran tu hijo terrorismo, reprimen apuntes balas al trabajador, y hoy día se lamentan los FIAS, piden perdón, despabilan fuerzas militares, al servicio del patrón, su herencia administra por la concertación, por favor Todo el poder a los cordones industriales, lo que no avanza retrocede, va patralla, no vale. Gracias por ver el video.